La parte superior de la hebilla Las luces luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifíquela. Esta puede estar incluso detrás de usted. Frente a su sitio encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despegue. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado. El respaldo de su asiento en posición vertical. La misa. Verifique que su cinturón de seguridad esté abrochado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!